¡Hola Primo! ¿Y así cómo están muchachos? De una vez que suena la China, de una vez otra en China ¡Adiós! ¡Como flaco! ¡Qué enorme! A una gran impuesta te va llegando una serie Yo no quiero lucos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Te juro que habías corrido a salir de junto ayer Y yo no tengo llantos, yo no quiero que vengan Yo quiero tristeza, yo no quiero nada Yo no tengo señalos de amor Dime por qué quiero mi depotación Te quiero decir Para darte mi mano Quiero dar mi romano No sé No sé No sé No sé No sé No sé Lo duele ame Lo duele Lo duele Porque se va a llorar Para princesses Porque el Euro Nego No tengo Pero es que no en el Juntos En el Juntos Música Música Música